¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de Marketing y Negocio Musical. Yo soy Olvide y en este video vamos a hablar un poquito de cómo hacer tu página web, cómo hacer tu página de internet. Y eso es porque cualquier artista, si quiere tomarse esto en serio, debe de tener una página de internet. Aunque sea algo lo más sencillo del mundo, porque si no, eso te resta seriedad. No se siente como si fueras alguien profesional, alguien que va en serio. Y esto puede llegar a parecer un poco complicado, sobre todo porque piensas que necesitas saber de programación, de diseño, aún necesitas pagarle a alguien o invertir mucho dinero. Y la verdad es que ninguna de esas cosas son completamente ciertas. De hecho, es mucho más fácil de lo que ustedes creen. Y en este video les voy a enseñar cómo pueden hacer su propia página que se vea bien, que sea fácil y además gratuito. ¿Les interesa? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Aquí estoy en mi página de allbytemusic.com y esta es simplemente la sección de acerca de, donde hablo un poquito de mí, una foto, redes sociales y se acabó. Esto es porque mi página es principalmente como una página de ventas. Aparte, les voy a estar mostrando luego cómo tengo mi página en sí de artista. Pero esto yo lo utilicé a través de WordPress. WordPress es una de las herramientas o plataformas más utilizadas que, ok, no es gratuita, pero es creo que muy fácil de hacer. Pero, ok, yo les prometí que lo vamos a hacer de forma gratuita. Y para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama Weebly. Weebly, que no está patrocinado este video, por si alguno se lo comenta, sino que yo encontré que esta es una de las formas más fáciles de crear tu página de internet y además gratuito, ¿no? Porque si ustedes entran aquí a la parte de precio, van a ver que, ok, tienen una versión gratuita, obviamente con algunas funciones limitadas, pero para lo que nosotros necesitamos funciona más que perfecto. Y ya si más adelante ustedes quieren algunas otras cosas, pues bueno, pueden subir su paquete. Ahí sí ya pagan, pero bueno, obtienen todavía más cosas. Así que lo único que tienen que hacer entonces es entrar a la página de weebly.com, que se las voy a dejar en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Y le vamos a dar aquí donde dice Sign Up, para registrarnos y crearnos una cuenta de weebly. Lo que les piden es muy fácil, es muy simple. Aquí ponen su nombre, apellido, ponen el correo electrónico. Aquí no vayan a poner cualquier correo. Pongan el correo que normalmente utilizan, porque si llegan a perder el acceso a ese correo, luego ya no van a poder actualizar su página. Ok, y bueno, invéntense una contraseña. De hecho, aquí yo les recomiendo que utilicen la opción que les da Chrome, de darle clic derecho en el campo y ponerle sugerir contraseña. Ya noten esa contraseña. Y aquí en la configuración regional, pues bueno, seleccionan dónde están ustedes para que puedan comenzar. Acepten las condiciones y le vamos a dar clic en continuar. Una vez que le dieron clic a continuar, les va a preguntar esto. ¿Qué tipo de sitio web les gustaría crear? ¿Sólo necesito un sitio web o necesitas una tienda en línea? Obviamente, si ustedes quieren vender algo en su página, pues bueno, ya tendrían que darle acá. Pero lo vamos a ver lo más simple que eso es el sitio web, porque necesitamos hablar un poquito de nosotros, quiénes somos, etc. Luego les va a preguntar que seleccionen un tema. Esto es para que básicamente ya tengan hecho mucho del trabajo pesado y nada más tengan que sustituir el texto o las fotos o los enlaces. Aquí, pues bueno, viene en categorías. Pueden seleccionar, por ejemplo, el de Portfolio, que realmente creo que es el que más está enfocado a lo que nosotros hacemos como músicos o productores profesionales o musicales. Porque aquí es donde vamos a mostrar nuestro trabajo. También podría ser el de Personal. Y pues bueno, ahí hay otros. Si quieren checarlo. De todas formas, como es una plantilla, ustedes lo van a poder cambiar. No hay ningún problema. Y no sé, por ejemplo, vamos a seleccionar, me gustó este. Vamos a darle clic y esta es la vista previa para que ustedes vean cómo se vería más o menos su página. Por ejemplo, aquí sería All by Music. Aquí un poquito de mí, de mi biografía. Aquí qué fue lo último que he hecho. Aquí podemos poner algunas de mis últimas canciones. Aquí mi contacto y redes sociales. Se ve bastante bien. Si no están de acuerdo, le dan clic acá y seleccionan otro. Por ejemplo, este. Este, por ejemplo, es fotógrafo, diseñador y más. Y ahí tiene, incluso pueden ver que hay algunas animaciones, social media, etc. Así que vamos a seleccionar uno. Vamos a, o sea, incluso este, para que vean que no tiene nada que ver. Que es uno de mueblas. Bueno, eso sí, ten cuidado. Este dice Shopping. Recuerden que no queremos nosotros en este momento poner una tienda. Así que vamos a seleccionar este, que era el que ya habíamos visto. Le damos en Empezar a Editar. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbythemusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Una vez que haya cargado, nos va a preguntar cuál es el dominio que queremos. Lo vamos a cerrar, porque si no, nos va a cobrar. Si ustedes tienen un dominio personalizado, les va a cobrar. Entonces, no lo necesitamos. Esta es una de las pequeñas desventajas. Van a tener un sitio web. El problema es que el dominio va a decir Weebly. Pero para empezar, yo creo que está bastante bien. Muy bien. Y como pueden ver, esto funciona de una manera que es por bloques. Todo es edición por bloques. Es decir, aquí ya hay algunos cargados y solamente tendrían que cambiarlos, tener que darles clic. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, lo voy a cambiar, allbyte. Y lo vamos a poner ahora aquí, de doble clic. Y le pongo productor, musical, idm. Por ejemplo. Y pueden cambiar el tipo de letras. Si quieren que sea negrita, itálica. Pueden cambiar el tipo de formato, de fuente. Muchas cosas. Todo lo podemos ir cambiando acá. Podemos cambiar también la foto. Aquí dice Edit Background. Podemos seleccionar aquí. Le voy cambiando acerca de mí en lugar de About Me. Y si simplemente quieren dejarlo tal y como está la plantilla, pues bueno, es cuestión de ir dando doble clic y sustituyendo. Pueden sustituir aquí las fotos pequeñas. Esto también. Las secciones. Si no les gusta alguna de las secciones, pueden darle clic acá. Pasan el cursor encima y simplemente se borra y va a ir actualizando. Si quieren añadir una nueva sección, solamente tienen que tomarla de aquí arriba. Lo arrastran y lo sueltan. Por ejemplo, digamos que aquí en el Acerca de mí quiero una foto. Tengo aquí entonces este que dice Imagen. Le doy clic, lo arrastro. Y sin soltarlo, fíjense que aparece esa línea horizontal para darme a entender en dónde va a colocar este nuevo bloque. Lo voy a poner, por ejemplo, ahí. Tarda en cargar y dice Subir Imagen. Vamos a darle clic y desde tu computadora le puedes dar ahí donde dice Subir una imagen. Puedes incluso poner un URL o lo puedes buscar. Yo le recomiendo que ustedes lo suban para que quede alojado. Porque si le ponen un URL y luego cambia ese URL, luego ya no va a estar aquí, ya no lo va a cargar. O por ejemplo, este que está aquí en el fondo. Vamos a ponerle donde dice Editar Background. Le podemos dar en Reemplazar o podemos darle en Editar. Todo es muy simple como lo pueden ir modificando. Por ejemplo, aquí una vez que lo edité en el bloque, me aparecen estas opciones. Estas son las opciones de este bloque. Dependiendo del tipo de bloque que ustedes hayan puesto, va a cambiar una u otra cosa. Vamos a ponerle Cambiar Imagen. Por ejemplo, aquí nos está mostrando todos los Background. Vamos a poner algo que sea un poquito más abstracto, que no sea una persona. A lo mejor vamos a ver qué encontramos por aquí. Por ejemplo, este. Seleccionar y listo. Fíjense qué rápido ya lo actualizó. De hecho, si necesitan alguna imagen, necesitan algo. Bueno, vamos a darle aquí en Save para que podamos regresar. Si necesitan alguna imagen gratuita o algún video gratuito, les voy a dejar también los links en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Son las páginas de Pixabay y de Pexels.com. Ok, así que vamos a ir checando entonces algunas de las cosas que podemos poner aquí abajo. O algunos de los bloques, ¿no? Que es lo interesante realmente. Por ejemplo, aquí podemos poner una nueva sección. Aquí pueden ver la división. Esto de aquí arriba es una sección. Esto de aquí abajo es otra sección. ¿Quieren una sección nueva? Pues bueno, lo pueden arrastrar acá. Y hay la carga. Y pueden ver cómo desplazó a la otra sección. Y sobre esta sección pueden poner nuevos bloques. Ok, que estos son los bloques básicos. Los bloques de media. Pueden insertar incluso un video de YouTube. Por ejemplo, lo vamos a poner ahí. Que esto creo que es bastante útil. Seleccionan acá y aquí simplemente tienen que poner el URL de su video de YouTube que quieren mostrar acá. Vamos a ver alguno de los otros bloques. Por ejemplo, el Spacer. Si es que quieren dejar un poquito de espacio entre el texto y algún otro bloque que tengan. Por ejemplo, voy a ponerle aquí esto de acá. Vamos a ponerle que lo quiero centrado. Y le ponemos algo así como mi canal de YouTube. Vamos a quitar el espacio. A lo mejor no nos gusta. Como pueden ver es muy fácil. Simplemente es tomar cosas que ya están prefabricadas y lo cambias. Muy, muy fácil. Así ustedes pueden ir creando su propia página de internet. Si me voy aquí uno por uno, el tutorial va a tardar una eternidad. Pero creo que con esto tenemos una de las cosas más básicas. Ok, estos que tienen por acá, si se dan cuenta, tiene como un relámpago o un rayito. Esto significa que no viene disponible con la versión gratuita. Si ustedes quieren utilizar un bloque de estos, les van a cobrar. Ok, simplemente para que lo tomen en cuenta. Pero realmente contexto, imágenes, una buena disposición es más que suficiente. Vamos a ver también por aquí entonces esto. Donde podemos cambiar algo de los aspectos de la sección. Porque esto es muy importante. La suscripción del uso de cookies. Esto para que su página de internet sea, digamos que, bien formulada, legal y no meterse en ninguna clase de problemas. Hay que poner uno de estos casi siempre al pie. Hasta el final de su página de internet. Ok, por aquí pueden ver que hay un par de botones. Si le damos clic acá, nos va a llevar a las diferentes pestañas. Porque obviamente esta es la página principal. Pero también podemos ver las otras. Por ejemplo, la página de contacto, que es donde normalmente están las redes sociales. O cualquier otra que ustedes quieran poner. Si vamos a la página de contacto, pueden ver que es una nueva. Igual, lo pueden sustituir aquí sin ningún problema. Vamos a cambiar ahora aquí el de redes sociales. Cuando yo le doy clic acá, pueden ver que muestra los íconos. Pueden ustedes arrastrarlos. Si le dan aquí a Reorder, pueden subir y bajar. Y vamos a decirle que listo. Y cuando seleccionen aquí la red social, simplemente tienen que poner el link de su red social. Y si quieren que se muestre o no. Vamos a darle hacia atrás. Y aquí hay algunos. Estos son los normales que aparecen. Si quieren, pueden desactivarlos. Por ejemplo, este no quiero. Pero a lo mejor quiero que me muestre YouTube. Entonces le pongo acá. Activo el show. Y como se dan cuenta, ya apareció aquí. Muy fácil. Es como pueden administrar ahí los íconos. O todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Para cambiar de las páginas, aquí vamos a ver en la parte de aquí arriba. Pueden darle a Pages. Y ahí pueden ver la página de Home. Desde aquí le pueden cambiar el nombre. Página Discover, Contact. Pueden crear nuevas páginas. ¿Qué tipo de página? Standard, Blog. Un menú no clicable. Todo eso. Pueden borrar también alguna de las que ya están acá. Ahí dice Delete. No lo podemos borrar. Vamos a hacerlo. Para que vean que ya desapareció. Automáticamente se actualizó el menú. Podemos cambiar aquí a la parte de Temas. Si queremos que sea modo brillante, modo oscuro, el esquema de colores. Podemos cambiar desde aquí las fuentes. Porque cuando ponen el texto, desde acá no pueden cambiar la fuente. Tienen que seleccionarlo desde la parte de Theme. ¿Ok? Y qué tipo de fuente va a ser para cada tipo de texto. Si es un título. Es una parte de un cuerpo de texto. Todo eso lo pueden cambiar desde acá. Por ejemplo, aquí el título. Estilo. Normal. Y en lugar de Roboto le pongo Cantarell. Y ya pueden ver que aquí arriba cambió. Vamos a irnos por acá arriba. Vamos a ponerle textos. ¿No? Aquí títulos de un párrafo. Vamos a cambiarlo. Por ejemplo, ahora Cabin. Ahí está. Yo les recomiendo que usen siempre la misma fuente para prácticamente todo el sitio. O a lo mucho. Dos. Para que no se vea todo revuelto. Ok. Luego aquí tenemos esta parte de aplicaciones. Son de cobro. Normalmente. No lo vamos a ver en un momento más. Y en la parte de Settings pueden checar algunas de las cosas. Como su propia contraseña. Como quieren que muestre la fecha. Y ese tipo de cosas. Cuando ya terminaron de hacer toda la edición. Ahora lo que falta es obviamente publicarlo. Así que no le vamos a dar clic aquí en publicar. Porque si no nos va a querer obligar a poner un dominio. A buscar un dominio. Pero este dominio ustedes lo tienen que comprar. Si lo quieren hacer, adelante. No hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a ponerle All Buy. AllBuy.pro. Vamos a buscarlo. Porque ya sé que el AllBuy.com está tomado. Pero bueno. Otro podría ser AllBuy.info. Ahí está. Y por ejemplo le dan a elegir. Pero obviamente tienen que pagar por esto. Porque es un dominio que es personalizado. Ok. Pero lo que sí podemos hacer. Es. Vamos a cerrarlo desde acá. Volvemos a cerrar desde aquí. Recuerden. Todo esto se va guardando de forma automática. Conforme lo están editando. Vamos a darle en la parte de aquí. Para regresarnos al panel de control de Weebly. Y ahí pueden ver. Donde está lo que dice tu sitio. Vamos a darle clic acá. Donde dice. Sitio web. O incluso desde acá. Donde dice. Configurar tu dominio. Vamos a irnos a la parte de dominios. Y esto es importante. Para poderlo. Para poderlo. Quedar gratis. Aquí fíjense que te da opciones. Que en la parte de edición. No te daba. Y vamos a darle. Donde dice. Usar un subdominio de Weebly. Eso significa que. Su página. Aquí ustedes tendrían que poner. ¿No? Su. Su nombre. De artista. No sé. Por ejemplo. Vamos a ponerle. Aquí no sé por qué me marcó un error. Allbyte.weebly.site.com Vamos a darle cambiar. A ver si no hay ningún problema. Ok. Dice que el dominio. Ha sido cambiado. Y ahora sí. Ya lo podemos publicar. Vamos a cerrarlo. Y vamos a regresar a editar sitio. Y vamos a publicarlo. Entonces vamos a ponerle desde aquí. Volvemos a regresar al editar. Como vieron. Ya sale. Allbyte.weebly.com Y ahora sí. Ya le podemos dar clic. En publicar. Y ahí dice. Publicando. Nos esperamos un momentito. Aquí está la página de internet. Y ya la podemos acceder. Si en algún momento. Ustedes quieren poner. Un dominio personalizado. Pues bueno. Lo pueden cambiar acá. Pero vamos a darle clic. Simplemente para que lo cargue. Y vean cómo quedó. Esto pues bueno. Lo hice muy rápido. No tiene la gran cosa. Ustedes ya tendrán que invertir. El tiempo que necesiten. Y pueden ver. Que en la parte de aquí abajo. Aparece el Powered by Weebly. Y en la parte de arriba. El dominio es Weebly.com Pero bueno. Esto es precisamente. Para que ustedes puedan comenzar. Para que puedan tener. Una página de internet al menos. Y que cuando la gente. Los llegue a buscar. Ustedes puedan. Mandarlos ahí. Donde viene todo concentrado. Sus redes sociales. Su biografía. Últimos lanzamientos. Pueden poner enlaces. Por ejemplo. Aquí poner un botón. Y que el botón te mande a Spotify. Y toda esa clase de cosas. Así que. Es muy importante. Que tengan su página. Dedíquenle el tiempo necesario. Si les gustó este video. No olviden darle like. Suscribirse. Y activar la campanita. De notificaciones. Porque si no la activan. Es como si no estuvieran suscritos. En un momento más. Estarán escuchando. Una de mis canciones. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!